El Cerro de la Mesa es un poblado fortificado que se sitúa a las orillas del río Tajo, muy cerca de la desembocadora de uno de sus afluentes, que es el río Uso. Básicamente lo que tenemos hasta ahora publicado y conocido de este yacimiento, que está en excavación desde el año 1991, son dos fases diferenciadas. Una que podría pertenecer probablemente al periodo orientalizante, que está en una fecha de una cronología aproximada entre el siglo VII y el siglo VI, y otra más reciente, que pertenecería a una fase perromana, más concretamente de una de las culturas perromanas más conocidas de la meseta, que son los betones. La cultura betona básicamente está localizada de manera tradicional en los sectores occidentales de las provincias de Salamanca, de Ávila y también de este sector occidental de la provincia de Toledo. Es más, probablemente quizá ya este sector de la Cuenca del Tajo, de alguna manera, podría configurar lo que sería el límite meridional de la cultura betona, que llegaría aproximadamente a un desarrollo cronológico-cultural desde finales del siglo VI, hasta por lo menos aquí, en este yacimiento, hasta el siglo II a.C., en el que parece que se abandona. Probablemente tras una situación de crisis, un reordenamiento de la población bajo el control romano, se decide que la población abandone este lugar y se ubica en los dos lugares más cerca, que son Talavera de la Reina, que sería Cácero Briga, y en Talavera la Vieja, que sería Augusto Briga. Las excavaciones en este yacimiento comienzan a raíz de unas obras que realiza la Confederación Geográfica del Tajo para dotar de un sistema de regadíos a toda la zona. Unos años más tarde, unos 20 años más tarde, después de la construcción de la presa, se comienzan las obras para realizar la estación de bombeo de este regadío y al meter las máquinas excavadoras para realizar algunos de los movimientos de tierra, las explanaciones o la preparación de las carreteras, se descubre uno de los paramentos de las murallas. Ese paramento de las murallas, entonces, avisa de que estamos ante un poblado no conocido, un poblado evidentemente fortificado, y la Confederación Geográfica del Tajo toma la iniciativa, con los permisos necesarios de la Consejería de Cultura, de vallar el yacimiento y realizar una serie de intervenciones arqueológicas que prácticamente concluyen en el año 2003. No solo entonces también pretendemos hacer un proyecto de excavación arqueológica, de investigación, sino que también, desde el punto de vista de la Facultad de Humanidades, esto se convierte en un espacio de formación académica. El yacimiento es muy interesante porque nos permite trabajar en área, en muchos de los lugares, y permite también combinar en otros la excavación de tipo vertical, de tal manera que para todo alumno, tanto si tiene formación como si no lo tiene, lo consideramos como un lugar idóneo para iniciarse en los trabajos de excavación arqueológica de campo, en el trabajo de campo. Por otro lado, el equipo que tenemos, que estamos consolidando, también es un equipo interdisciplinar. En ese equipo no solo hay arqueólogos, hay también antracólogos, es decir, expertos en el estudio de carbones antiguos, palinólogos en el estudio del polen, geomorfólogos, gente que trabaja en fauna, gente que trabaja en flora, en fin, el alumno que participe en las excavaciones, que normalmente se suelen programar para finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre, no solo va a ver la excavación de los restos materiales, sino también que va a poder conseguir obtener una visión de conjunto de cómo trabaja un equipo interdisciplinar. El objetivo final de los trabajos de investigación no solo es lo que se aporta a la investigación científica, sino que cada vez cobra más importancia la difusión de los resultados y también el acceso a esos resultados, es decir, no solo pretendemos aumentar el conocimiento que tenemos en este caso sobre la cultura betona o las culturas preromanas que se han desarrollado en la zona, sino también que la gente del entorno aproveche y pueda acceder y conocer estos yacimientos. Entonces, dentro de esa idea fue cuando, a una sugerencia que nos hicieron los alcaldes de los dos ayuntamientos que están más implicados en la excavación, como son el Bercial y Alcolea, se organizó esta, digamos, exposición, que lo que pretende, de alguna manera, es transmitir las primeras impresiones, los primeros resultados que estamos obteniendo sobre el yacimiento. Gracias por ver el video.